...de resolución en el que se le solicita al Poder Ejecutivo que dicte los protocolos correspondientes para la concreta atención de los abortos no punibles y para la asistencia integral a toda víctima de violencia sexual de acuerdo al fallo de la Corte Suprema. Este proyecto, esta iniciativa es de la legisladora Liliana Vietti de la Unión Cívica Radical a quien vamos a saludar. Liliana, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Rodrigo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Queremos preguntarle por qué esta iniciativa porque además se dio en una sesión de la Cámara de Diputados bastante agitada con la presencia de algunos grupos radicalizados. Sí, bueno, el... a ver, el porqué del proyecto obedece a, digamos, una discusión que se pensaba que ya estaba zanjada, por lo menos en la Cámara de Diputados. Voy a hacer una revísima historia, pero ya había proyectos trabajados de la exdiputada Milza Díaz, votados del exdiputado Puga. O sea, la Cámara de Diputados ya se había expresado en cuanto a la protocolización de los abortos producto de violaciones, tanto en mujeres sanas como insanas, niñas o adultas. Y... pero en el Senado eso fue previo al fallo. En el Senado o no tuvieron tratamiento o fueron archivados. Tengo entendido que han sido archivados. Por lo que a la salida del fallo es que, y estando en periodo extraordinario, porque no podemos presentar iniciativas de ley, o sea, podemos presentarlas, pero no son tratadas hasta mayo, es que es frente a la salida del fallo que confirmaba absolutamente nuestra opinión, es que, si bien es de mi autoría, pero llega acompañado por 18 legisladores más de los distintos bloques, es que se presenta y se solicita al Ejecutivo Provincial, el dictado de estos protocolos, haciendo y escuchando el exhorto de la Corte, del, digamos, Superior Tribunal de Justicia de la Nación, contenida en la parte resolutiva, que específicamente exhorta a los gobiernos provinciales, nacionales y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es entonces que nos vemos, nos vimos en la obligación o en la necesidad de volver a ser, escuchar nuestra voz, nuestra opinión, desde todos los partidos políticos. Liliana, ¿por qué cuesta tanto en el país y en general, y en Mendoza en particular, llevar adelante una medida que es de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, algo que uno debería entender, no hay otra instancia en la cual se pueda discutir un tema como este o plantear un tema como este, es una decisión de la Corte que debe simplemente aplicarse, pero ¿por qué es tan difícil? Yo creo que, a ver, reconozcamos que el aborto en Mendoza y en muchas provincias con las características de Mendoza, espero que se entienda lo que digo, hay temas con los que es muy difícil hablar, terminan siendo temas tabú, y fíjense que esta norma, el Código Penal, el artículo 86, el inciso 2, que da lugar, porque el aborto es punible en la República Argentina, salvo, y está hablando de casos de excepción muy graves, que es cuando corre el riesgo la salud o vida de la madre, o en casos de violación. Eso rige desde el año 1921, hace más de 90 años, y creo que es el no darse el, a ver, la valentía de tratar un tema que existe, digo, los abortos se hacen, las violaciones existen, las chicas se quedan embarazadas, niñas, mujeres, sanas, insanas, se quedan embarazadas producto de esa violación, y seguimos discutiendo si todavía hay que castigarlas más, si hay que ejercer más violencia sobre esas mujeres, si las tenemos que obligar a reeditar día tras día, trámite tras trámite, lo que pasó, si las debemos obligar o no a llegar hasta el final del embarazo, a algo que es, a ver, no deseado, que va a recordar durante todo el tiempo de gestación, producto de que es, que no lo va a sentir como propio, sino como algo invasivo, que si se lo obliga a tenerlo es un trauma, si se lo obliga a darlo en la opción, es otro trauma, entonces digo, frente a este conflicto de intereses, ya está, el juez penal decidió cuál era el menor, cuál es el qué, y no es que tenga uno más derecho sobre el otro, digo, este conflicto de intereses en derechos, de la persona por nacer o de la violada, digamos, embarazada, producto de la violación. El legislador optó por aquel que ha sufrido mayor vulnerabilidad y tal vez sea irreversible de exigirle llegar hasta el final del embarazo. Entonces, no es que uno tenga más derechos que el otro, es que frente a este conflicto es como cuando se dice, el menos malo, el menos peor, digamos, se decide proteger a la niña, mujer, sana o insana, violada. Eso es nada más. Y lo único que tiene que hacer el Estado provincial es garantizar el acceso a ese derecho, otorgado hace más de 90 años. ¿Cómo lo garantiza? Y tiene que dictar un protocolo para saber cómo se actúa en esos casos, para que los médicos, si es que tienen objeción de conciencia, la ejerzan en el momento del... No en el momento de la práctica, sino tiene que ser en el momento que el protocolo comience a tener vigencia. Para que no se judicialicen más estos casos y que lo único que logran es estirar los tiempos. Y ustedes saben, un embarazo, los tiempos son fundamentales. Y tal vez la decisión llegue pasadas las 12 semanas cuando ya la vida de la madre corre riesgo. Entonces, para que no haya, a ver, vueltas en la ley, que no se le encuentren más que atajos, serían caminos más largos para que se pueda ejercer un derecho. Es que este fallo viene a aclarar lo que para mí y para muchos estaba muy claro. ¿Comparte las declaraciones del Ministro de Salud Provincial, quien dijo que entonces ahora muchas mujeres van a argumentar que fueron violadas para interrumpir un embarazo? No, me parece... A ver, yo no había querido hablar porque no me gusta entrar en conflicto. No quería bajar el nivel de la discusión. Este fallo es exquisito. Y creo, igualmente, que el Ministro ni siquiera lo ha leído. Lo más grave es que él es Ministro de Todos. Y le dije que está al frente de la salud provincial, de hombres y mujeres. Y que él ultraje de esta manera, subestime y minimice a las mujeres, la verdad es que es bastante desagradable. Absolutamente en las antípodas de las opiniones del Ministro. Pero, de todos modos, el fallo también contempla eso. Y, bueno, yo no lo tengo acá para leerle textualmente, pero, dice, puede ser la posibilidad. ¿Por qué no? Pero se trataría de un ilícito. Y, de todos modos, estamos sobre la base de una hipótesis o una suposición. Y sobre la base de una suposición o una hipótesis, no es fundamento suficiente para negar el acceso a un derecho. Si alguna mujer actuara como dice el señor Ministro, sería un ilícito que habría que penar, castigar. ¿Sí? Ahora, ¿alcanza para negar el acceso a un derecho? Y no. Muy bien. Diputada, muchísimas gracias por este diálogo con nosotros. A ustedes. Hasta luego. Ha sido muy amable. Hasta luego. Era la diputada Liliana Viete de la Unión Cívica Radical.